Soy Tizo, lo restamos, es positivo, lo dejamos, es positivo, lo dejamos, es positivo, lo dejamos. Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Human Resource Matching, o lo que yo he llamado un programador en el back office. ¿Por qué le he puesto este subtítulo? Porque me gusta poner subtítulos a mis series, y porque es un juego que en el fondo es de programación, exactamente, digamos, del lenguaje ensamblador, lo más parecido. Ya explicaré luego, si no lo he explicado en otro capítulo, bueno, lo vuelvo a explicar. Vamos al lío. Vamos por el año 24, almacén de restos. Estas ramas son opcionales, pero las vamos a hacer. Lo he mirado, aunque creo que lo podría haber hecho sin mirar. Almacén de restos, año 24. ¿Cuántas horas laborables tiene un día? 24, ¿no? Nunca las suficientes. Siempre queda un resto triste de horas sin trabajar. Menos mal que tenemos esos turnos de noches opcionales para arañar unas pocas más... Ah, de laborables de trabajar, no son 24. Obviamente hay que dormir, ¿no? Y comer, y esas cosas. Por cada par de elementos que entren, envía la salida el resto, que quedaría de dividir el primero por el segundo. No tienes que preocuparte de hacer la división en sí. No recibirás valores negativos, que es una ayuda. Esto es un módulo que también lo llaman, es decir, cuando divides dos números, el resto que queda de la división, que puede ser cero si son divisibles, o un número menor. Pero bueno, vamos al lío que es extraer o tomar un elemento de aquí y ponerlo aquí mismo. Vamos, copy to, aquí mismo. Este es el que vamos a dividir el primero por el segundo, que sería este, y que lo vamos a poner al lado. ¿Dónde está al lado? Aquí, en el 1. Bueno, y volvemos, porque lo vamos a necesitar a tomar este elemento, el cero, el primero, para irlo restando del segundo, para dividirlo, que sería restarlo. De hecho, lo vamos a ir restando, y me voy a poner aquí una etiqueta. Una etiqueta, que la voy a llamar etiqueta. No es que es mucho escribir. Además, no sé, ti... Bueno, así con KDB es más fácil. ¿Qué? ¡Ta! Pues eso, una etiqueta muy mal escrita, pero bueno, me vale. Tenemos en la mano el elemento cero, el primero, y se lo vamos a restar al que hay aquí, que este no cambia, cambia el que tenemos en la mano. Bueno, si al restarlo es cero, pues hemos terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser cero, ya hemos terminado, y no tenemos que repetir. Y si hemos terminado, lo ponemos el cero, que es el que... Porque es divisible. Entonces, si quedaría cero, el cero, que es el resto, en la bandeja de salida, y volvemos a empezar al principio de aquí. Los principios, otro elemento, otro elemento, y tal y cual. ¿Qué otra opción se puede dar? Si no es cero, que sea negativo, o bueno, positivo, que sería la última acción. Si es negativo, saltamos un poquito antes del cero, ¿para qué? Para copiar lo que haya aquí, que será el resto. Al ir restando y guardándolo. Bueno, no he guardado, ahora lo guardamos, que es lo que queda. Que si no es ni cero ni negativo, lo guardamos en la primera posición, la posición cero. Es que, por no decir cero, otra vez. Y si es positivo, que es la otra opción, volvemos a restar aquí a la etiqueta. Y ya está, creo. Sí, así de sencillo. Lo repito, lo resumo. Primer elemento, lo copiamos aquí. Segundo elemento, lo copiamos aquí, de la bandeja de entrada. Y tomamos el primer elemento, lo restamos, que es cero, lo ponemos en la bandeja. ¿Qué es negativo? Lo copiamos de aquí, lo que hay aquí, y lo dejamos ahí. Y si no, lo que tengamos en la mano, que todavía no es positivo, ni cero, ni negativo. Lo dejamos aquí, y volvemos a empezar. Restamos, que es cero, que es negativo. Cuando es cero y negativo, lo hemos terminado. Si no, lo copiamos, lo restamos. Lo copiamos, lo restamos. Vamos a ir a verlo, copiamos, lo restamos. Lo ponemos, lo volvemos a poner, y ahora lo restamos. Es positivo, lo dejamos. Lo restamos, es positivo, lo dejamos. Es positivo, lo dejamos. Es positivo, lo dejamos. Es positivo, no. Pues uno es el resto. ¡Corre esto! Así, pues con todos los elementos, porque esto se repite hasta el infinito. Y más. Ah, ya. Hay un problema ahí, que es un cero, pero no es problema. Ya lo veréis. ¿Por qué? No sé. Lo hace bien. ¿Por qué? Porque lo he probado antes. ¡Ja, ja, ja! Este era divisible. No sé cuáles eran, pero ha salido cero. Siete entre cuatro, da tres. Cuatro. De resto. Y cero. Entre seis. ¿No? El resto es cero. Pues ya está, ya hemos terminado. Venga, vámonos. Venga, alegrías. ¡Eeeeh! Una instrucción más. Se puede optimizar. Y al tener una instrucción más, pues, interacciones, pues, más pasos también. Ir al ascensor y no seguir, sino terminar hasta el próximo capítulo, que será la cuenta tras acumulativa año 20, bueno, XXV. Y también veremos el café, ¿no? Sí, de medianoche. Ya queda poquito y la cosa se complica, obviamente. Cada vez más. Otro día explico lo del ensamblador, que se me olvidó explicarlo, pero bueno. Con más tiempo. Lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar al me gusta. También podéis comentar, tanto a los comentarios como a vuestros amigos, para que se pasen por el canal. Que muchos vídeos. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal. Que muchos vídeos. Compartir este y otro de mis vídeos del canal en vuestras redes sociales. Seguirme si queréis en las redes sociales. Y suscribiros si no estáis suscritos y esas cosas. Muchas gracias, lo he dicho, por ver el vídeo. Y ahora sale mi keko avatar y se despide. Así que muñeca. Propagar la palabra de la tiza. Y bye bye. Y hasta otro ratito. Y ya no estáis suscríbete.